La anemia es uno de los programas La anemia es uno de los programas más frecuentes de la consulta diaria en todo el mundo. Obviamente, como les comentaba, principalmente en países como nosotros que estamos aún en vías de desarrollo. ¿Cuándo vamos a decir que vamos a tener una anemia? Bueno, pues cuando vamos a tener una disminución de la hemoglobina por debajo de dos desviaciones estándar. Esto dependiendo de los valores normales, tanto para la edad, para el sexo y obviamente en relación a la altura a nivel del mar. Recordemos que no es lo mismo un paciente pediátrico que se encuentra o vive aquí y radica en la Ciudad de México, aquel paciente que vive en la costa donde la altura sobre el nivel del mar es mucho menor que la que nosotros tenemos en nuestra ciudad. Y bueno, esta es una tabla muy utilizada por todos nosotros, tanto pediatras como hematólogos, que realizó el doctor Bello en el hospital infantil y que lo ha traducido a su libro y que es una de nuestras guías básicas para poder conocer los valores normales de hemoglobina. Y aquí tenemos, como lo hemos dicho siempre, a diferencia del adulto, donde únicamente se va a preocupar por dos valores, pues nosotros tenemos que tomar en cuenta obviamente la edad de nuestro paciente, porque no es lo mismo una hemoglobina en un paciente recién nacido, cuando está en el neonato o en el lactante menor o cuando ya es un lactante mayor o es un escolar o preescolar. Y obviamente el adolescente que ya se va acercando más a lo que es los valores de hemoglobina para el adulto. Y bien, ¿cómo vamos a clasificar nosotros las anemias? Pues las clasificaciones, hay clasificaciones muy variadas, una de ellas pues es en relación al tiempo de instalación, donde vamos a tener aquellas anemias que se instalan de forma aguda y aquellas que se instalan de forma crónica. Pero la más utilizada, sobre todo por nosotros los hematólogos, pues es la clasificación del tipo morfológico, donde vamos a tomar en cuenta lo que nosotros llamamos o conocemos como índices eritrocitarios, que son básicamente el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media, la concentración de hemoglobina corpuscular y la amplitud de distribución del eritrocito. Y dependiendo de esta clasificación, pues la vamos a poder dividir en tres grupos. Aquella anemia que es microcítica hipocrómica, la anemia macrocítica normocrómica y la anemia normocítica normocrómica. Y otro de nuestros modos de poder evaluar a nuestras anemias, pues es obviamente dependiendo del mecanismo fisiopatológico que nos llevó a que este paciente presentara un grado de anemia. Teniendo en cuenta que las podemos dividir primariamente dentro de su mecanismo fisiopatológico, como aquellas que son arregenerativas, donde no vamos a tener un incremento de reticulocitos en sangre periférica. Las que son regenerativas, donde sí vamos a tener este incremento en el porcentaje de reticulocitos a sangre periférica, que recordemos son aquellos eritrocitos, que son las formas más jóvenes, que se van a encontrar en cromotadas en sangre periférica ante un estímulo o un evento. Y dependiendo ya de esto, pues obviamente la vamos a dividir, como les decía, si hay alteraciones en la producción del eritrocito, si hay alteraciones en la maduración eritroide o una eritropoyesis inefectiva, que es aquí donde vamos a tener nuestras anemias nutricionales, ya que esto va a producir una eritropoyesis inefectiva. O en alguno de los otros casos menos frecuente, afortunadamente, que son las anemias de tipo hemolítico. Y bien, este es un flujo grama para que puedan ustedes más o menos evaluar lo que les acabo yo de comentar de una forma más rápida y que nos quede mucho más claro. Estamos diciendo que para que nosotros digamos que nuestro paciente va a tener anemia, pues tenemos que tener niveles de hemoglobina menores para edad y sexo. ¿Cuántas desviaciones estándar comentábamos? Dos. Dos, perfectísimo. Y recuerden, dependiendo de la edad, ¿sí? Recuerden que los adultólogos no tienen este problema, nosotros sí. ¿Sí? Cada edad del paciente pediátrico va a tener una cantidad de hemoglobina diferente. Por lo tanto, es muy importante conocer estas tablas que les acabo de presentar inicialmente. Obviamente, valorando nuestros índices eritrocitarios y si hay presencia de reticulocitosis o no. Entonces, si nosotros tenemos los reticulocitos, como les decía, aumentados, o lo que nosotros llamamos las anemias regenerativas, pues la causa más común suelen ser las anemias hemolíticas. ¿Sí? Y aquí no me voy a detener mucho. Es únicamente para darles un pequeño recordatorio. No es el tema de esta ocasión, pero bueno, cuando tenemos anemias hemolíticas, pues estas pueden ser de tipo hereditario o adquiridas. Y pues aquí tenemos las causas más comunes de estas. Pero nos tendremos que enfocar en esta parte, ¿sí? En esta primera parte. ¿Dónde vamos a ver, dependiendo de nuestros índices eritrocitarios, cómo vamos a clasificar la anemia que presenta nuestro paciente? Y entonces, si nosotros tenemos un BCM normal con una concentración de hemoglobina normal, pues vamos a estar ante una anemia normocítica normocrómica. Si nosotros tenemos un BCM incrementado, vamos a estar ante una anemia macrocítica. Y si nosotros tenemos un BCM o volumen copiscular medio disminuido, pues vamos a estar ante una anemia microcítica hipocrómica. Las causas más comunes de las anemias normocíticas normocrómicas, pues generalmente son secundarias a múltiples patologías, que pueden ser patologías crónicas, que pueden ser desde un sinfín y de gama de patologías, como pueden ser infecciones, enfermedades inmunológicas e incluso, obviamente, el cáncer. Pero las que nos competen, pues principalmente van a ser estas dos. Cuando tenemos ante nosotros unos índices eritrocitarios que nos clasifican a nuestra anemia como una anemia macrocítica, pues lo más seguro es que se deba a una deficiencia nutricional. En este caso, la más frecuente, vitamina B12 y folatos. Y si estamos aún en anemia microcítica hipocrómica, tenemos básicamente la causa una anemia nutricional, por diferentes causas que veremos más adelante, que es la anemia por deficiencia de hierro. Y también les puse aquí la electroforesis de hemoglobina, que es una prueba que se tendría que hacer en caso de que descartáramos la anemia nutricional, porque también se presenta con estas características. Y bien, pues las anemias nutricionales, como lo hemos planteado, es un problema de salud pública importante. Incluso en estudios que estos, podemos encontrar estudios acerca del impacto de la anemia nutricional, sobre todo por deficiencia de hierro, en diferentes países, tanto de Latinoamérica como países en vías de desarrollo, como son los más afectados, como son los países pobres, como África, e incluso, como les comentaba, los países del primer mundo, si ustedes se meten a los buscadores PUCMED o el que ustedes prefieran y gusten, vamos a tener sin duda muchos artículos que nos van a hablar acerca de esta entidad. ¿Por qué? Por la importancia que implica en salud pública en todos estos países. Y bueno, para comentarles algunos de ellos nada más, en el 2013, en un estudio que se realizó en Estados Unidos, pero en colaboración con países del tercer mundo, se reportó que alrededor del 47%, fíjense, de niños entre los 0 a los 5 años de edad, tenían anemia en estos países. Y incluían, pues obviamente, Brasil, Panamá, Venezuela, y algunos más de los países en vías de desarrollo y algunos países de África. Entonces, estamos hablando de que de verdad, esto es un problema mundial muy importante. Ahí están las referencias, por si alguno las quiere checar. Y, pues dentro de las anemias nutricionales, se encuentra la anemia por deficiencia de hierro, que por mucho es la principal causa de anemias nutricionales a nivel mundial, aunque también no podemos dejar de paso y olvidar a la anemia por deficiencia de folatos y vitamina B12, o también conocida como anemia megaloblástica. La anemia por deficiencia de hierro es, sin duda, la forma más frecuente de las anemias regenerativas. Y esto, ¿por qué causas vamos a tener nosotros la presencia de una anemia por deficiencia de hierro? Bueno, pues la más común de todas es la deficiencia de la ingesta o el ingreso de hierro al organismo. Otra de las causas nada despreciables son la pérdida crónica de sangre, y no es exclusivamente esta causa la referida para los adolescentes por causas muy frecuentes también de alteraciones del ciclo menstrual o del sangrado transvaginal por sus periodos menstruales, sino que también en aquellos países donde tenemos una frecuencia y prevalencia alta de parasitosis intestinales, muchas de ellas se acompañan con pérdidas crónicas de sangre que nos va a dar también la presencia de una anemia por deficiencia de hierro. Y obviamente las, digamos, las etapas de mayor crecimiento o aceleramiento en el crecimiento del paciente pediátrico, como pueden ser los lactantes o incluso los adolescentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque su crecimiento es acelerado y su dieta es pobre en hierro, ya que la leche materna y la leche vaca contienen un porcentaje bajo de hierro. Aguas. La lactancia sigue siendo el principal alimento, ¿sí? Nada más que obviamente por eso se suplementa a los seis meses, que es cuando ya la cantidad de hierro disminuye, se complementa obviamente ya con la ablactación, ¿sí? Y bien, este es otro estudio, este es el estudio, a pesar de que es 2005, es el último estudio a nivel mundial que hizo el reporte de la Organización Mundial de la Salud en relación a la prevalencia de anemia a nivel mundial. Y pues aquí vamos a tener que dependiendo de las regiones, pues vamos a tener la prevalencia de la anemia. Y pues verán que los países de primer mundo, pues van a ser obviamente los que van a tener el mejor porcentaje de prevalencia de anemia. Y nosotros, pues no tenemos nada agradable en casi un 30% en los pacientes pediátricos. ¿Cómo está distribuido el hierro corporal en nuestro organismo? Pues bueno, más o menos la gran mayoría de él se va a encontrar de forma enzimática o metabólica. La mayoría de él concentrada en la hemoglobina, un pequeño porcentaje en la mioglobina y otro pequeño porcentaje para acción enzimática. Y de almacén tenemos un pequeño porcentaje que lo vamos a tener como en forma de ferritina o de hemociderina, aunque es el menos frecuente. Y aquí es nada más para que vean nuevamente cómo tenemos distribuido el hierro en nuestro organismo. Les comentaba, la gran mayoría del hierro, pues lo vamos a tener contenido en la hemoglobina. Otro pequeño porcentaje en hierro de depósito, mioglobina como actividad enzimática y prácticamente casi nada como transferrina. ¿Por qué vamos a tener una anemia por deficiencia de hierro? ¿Por qué vamos a tener esta disminución en nuestros aportes o nuestro soporte interno de hierro? Pues bueno, como les decía, por mucho la primera causa es la disminución de la ingesta por pérdidas sanguíneas y aquí incluyo múltiples, incluso como les decía algunas otras como son hemorragias gastrointestinales por diversas causas en los países de tercer mundo, como les comentaba, secundaria parasitosis, las que les comentaba generalmente en los adolescentes y algunas otras que son mucho menos frecuentes pero que también podemos encontrar. Y obviamente pues cuando se incrementan los requerimientos, como son las etapas del crecimiento que les comentaba sobre todo en el primer año de vida y en la etapa preescolar y obviamente en la adolescencia y en el embarazo que también sabemos que las mujeres cuando estamos cursando el periodo de embarazo vamos a tener una deficiencia de nutrientes. ¿Cuál es el cuadro clínico básico de los pacientes con anemia? Pues bueno, esos ya los conocemos todos, sí, es la palidez, somnolencia e hipoactividad, aguas porque muchas de las veces, este puede ser el dato pivote incluso antes de que la palidez sea notoria. Lo que llega la mamá o el papá con nosotros al consultorio y nos digan, ¿sabe qué? Es que se me está durmiendo mucho en las tardes, como que llega de la escuela cansada y antes llegaba y jugaba y no ahora se quiere echar una siesta que ya no hacía. Entonces tenemos que tomar en cuenta esto y a veces esto lo notan mucho antes de que se pueda evidenciar la palidez de forma clara. En casos ya más crónicos, con una duración mayor de la anemia, podemos tener la presencia de pelo seco y quebradizo, atrofia de papilas linguales ya en unas etapas mucho más avanzadas. Puede haber irritabilidad de insomnio en los casos crónicos y, bueno, aunado a esto, pues falta de interés escolar, bajan las calificaciones, incluso podemos tener ausentismo escolar precisamente porque el niño se siente muy cansado, no se levanta para ir a la escuela. Y también tenemos otros datos que no son propiamente hematológicos, que nos pueden hablar acerca de la deficiencia de hierro, pero que también son importantes. Este uno de ellos, menor ganancia de peso y menor ganancia de talla, y esto nos puede hacer una detención importante. Algunos otros inmunológicos, y esto ya está bien descrito, bien establecido por múltiples estudios a nivel mundial, que la deficiencia de hierro también nos puede hacer susceptibles a un mayor número de infecciones. Y obviamente a nivel muscular, porque volvemos a lo mismo, recordemos los depósitos de hierro, uno de ellos se encuentra en la mioglobina, pues vamos a tener también alteraciones en el rendimiento físico, fatiga y debilidad. Esto aunado no únicamente por la alteración y disminución de hemoglobina propiamente dicha, que también nos puede causar esto, sino propiamente por el efecto que tiene a nivel de mioglobina. ¿Y qué es lo más importante cuando un paciente con una sospecha de anemia llega a nuestro consultorio? Pues bueno, lo que siempre será importante independientemente de la especialidad que tengamos, es una buena historia clínica. Y específicamente tenemos que hacer hincapié en los antecedentes de nuestro paciente, si hay antecedentes de parasitosis, si hay antecedentes de enfermedades gastrointestinales crónicas, si tiene enfermedades inmunológicas, o incluso si tenemos, este es muy importante, incluir el interrogatorio de dieta habitual. Porque cuando nosotros le preguntamos a la mamá, bueno, estamos viendo que el paciente tiene datos clínicos, que ya hablamos, palidez, nos dice que ya se está durmiendo y demás, que ya no está tan activo. Y cuando nosotros empezamos a interrogar en cuanto a la dieta, y preguntamos, a ver señora, pero bueno, ¿qué tal come su pequeño? No, pues come muy bien. Y entonces, no, pues dice que come muy bien. Pero hay que ser más incisivos, porque cuando nosotros empezamos a preguntar cuál es la dieta de estos niños, en realidad están teniendo unas dietas sumamente deficientes de hierro. Y entonces resulta que se toma tres danoninos, se toma dos yacul, se toma las donitas, las barritas de comida. Pues no, no le gustan las verduras, la carne no, pues tampoco, pero la hamburguesa sí se la come. Pero alguna verdurita, señora, una frutita, pues bueno, fruta sí le gusta, pero le gusta el mango nada más. Entonces tenemos que ser muy conscientes en que la dieta sí tiene una implicación muy importante, y al final les comentaré un caso muy en particular acerca de la importancia que implica la dieta, y que nosotros seamos muy incisivos en ella. Y bueno, lo que habíamos dicho de la exploración física, pues bueno, cuando tenemos francamente la palidez, como les decía también un dato muy importante, recordemos que también mucho tiene que ver cuando nosotros exploramos a un paciente, tanto la tonalidad de la luz que tiene nuestro consultorio, si tiene buena entrada de luz externa solar, incluso la coloración propia de los pacientes. Tenemos algunos pacientes que son como blanco, amarillosos, y no están anémicos, es su coloración de piel. Entonces como siempre les comento a mis residentes y a las mamás de mis pacientes, ¿cuándo es cuando vamos a ver de verdad si el paciente tiene anemia o no? Y es muy sencillo, son tres sitios que no les van a quedar lugar a dudas. Uno, pues es obviamente estirar su ojito y ver el color, ¿no? El color interno del ojito debe ser rosita, rojito, bien bonito. Si está blanquito, es palidez real, no es la luz, no es que es el color del niño, porque también las mamás, no, pero es que él siempre ha sido así amarillito, siempre ha sido así palidito, ¿no? Otra, obviamente, como lo vemos aquí, es el color de los labios, ¿sí? Cuando el paciente no está anémico, no pierden su color de labios, ¿sí? Los tienen rositas, de rosa a rojito, dependiendo del tono de piel, y tienen una buena coloración. Cuando ya empiezan a estar pálidos, empiezan a perder esta coloración a nivel de los labios. Y otros dos sitios un poquito más difíciles de poder verificar, a veces por las mamás, no por nosotros, pero sí por las mamis, pero que también son de mucha ayuda, es, les decía, el lóbulo de la oreja, ¿sí? Cuando tienen, podrán estar paliditos de acá, pero se les ve bonito color en su lóbulo, ¿sí? O la palma de las manos, ¿sí? Aquí nosotros siempre vamos a tener colores, y nosotros le pedimos a nuestro paciente pediátrico, a ver, pequeño, extiéndeme tu mano, pequeña, extiéndeme tu mano, si tiene una adecuada coloración en la palma de la mano, pues muy seguramente no sea una palidez, o no muy severa, o en realidad no sea una palidez real, sino que de verdad sea algún tono de piel, o a lo mejor, como les decía, que también influye mucho la luz con la que nosotros exploramos a nuestros pacientes, pero esos son unos datos importantes para que nosotros podamos checar. Y bueno, pues ya que tenemos a nuestro paciente, que ya hicimos un adecuado interrogatorio, donde ya vimos que tiene una dieta deficiencia de aporte de hierro, pues entonces vamos a solicitar sus estudios de laboratorio. Como siempre lo he dicho, el año pasado que me tocó el gusto también de compartir con ustedes, el año pasado vimos lo que eran los estudios primarios para diagnóstico hematológico, que eran biometrías y eran tiempos de coagulación. La biometría, como se los he comentado, es el estudio más sencillo, no requerimos un laboratorio ultra especializado y es sumamente económico, y nos da mucha información de una forma muy rápida y certera. Y entonces, pues nosotros pedimos nuestra biometría hemática de nuestro paciente pediátrico, y lo que nosotros vamos a ver, pues es que la hemoglobina va a estar disminuida, como lo comentamos, dependiendo de edad, de sexo y de dónde sea nuestro paciente, pues debe de estar por debajo de dos desviaciones estándar para estos parámetros. Y entonces, bueno, vamos a tener la presencia de anemia. Y bueno, ¿esta anemia por qué es? ¿Por este aporte inadecuado en ingesta de hierro o es porque ese paciente ha estado sangrando? ¿Por qué? Porque es un adolescente con metrorragia. ¿Por qué? Porque es un pacientito que en el interrogatorio vimos que ha cursado con parasitosis. ¿Por qué? Porque tiene alguna alteración a nivel gástrica, cirugía, etcétera, que nos puede condicionar que pueda tener alguna de estas alteraciones. Y bueno, obviamente valorando su volumen corpuscular medio, donde cuando nosotros decimos que está bajo es cuando está por debajo de los 80 fentolitros, y como les decía, la causa por mucho la más frecuente, podría yo decirles que es el 98% de la causa de que se presente este de forma baja, aunque también no debemos descartar que si no tenemos deficiencia de hierro, tenemos que pensar en algunas otras patologías, como son las anemias de tipo hereditario. ¿Y qué otra cosa nos va a ayudar para nuestra caracterización de una anemia por déficit de hierro? Bueno, si tiene las posibilidades, si el paciente tiene las posibilidades, lo ideal como parte del abordaje diagnóstico de nuestro paciente con una anemia nutricional por deficiencia de hierro, pues obviamente sería que le pidiéramos su perfil completo. Y entonces tendríamos que tener un hierro cérico bajo. Los valores también varían, estos son general en promedio, la mayoría de los laboratorios, pero estos sí varían, dependiendo del equipo que tenga cada laboratorio, los valores pueden variar, pero bueno, siempre fijándose en las referencias que les da el laboratorio es suficiente. Entonces, pues para que nosotros hagamos el diagnóstico definitivo de una anemia por deficiencia de hierro, pues vamos a tener la concentración de hierro cérico bajo, este vamos a tener un índice de saturación de transferrina elevado y una ferritina cérica baja, ¿sí? Y entonces vamos a tener que en este momento nosotros vamos a tener el diagnóstico de una anemia por deficiencia de hierro, ¿sí? ¿Por qué vamos a tener un índice de saturación de transferrina elevado? Bueno, y la capacidad aquí, no sé qué pasó que se me borró, es la capacidad de fijación de hierro elevada, pues porque al bajar nuestro hierro a nivel cérico, lo que pasa es que nosotros tenemos que poder adecuar a nuestro organismo, nuestros mecanismos de compensación, tratando de captar lo poco que llegue, queremos captarlo. Entonces, por eso estas se van a encontrar elevadas y la ferritina cérica, que es una de las partes que nos habla del depósito, si recuerdan lo que les había comentado inicialmente de cómo está distribuido el hierro en nuestro organismo, pues va a estar sumamente bajo porque es precisamente cuando disminuye el depósito de hierro que vamos a tener esta deficiencia. Y obviamente, bueno, eso ya no les corresponde a ustedes, nos corresponde a nosotros, pues que cuando nosotros vemos el frotis de sangre periférica, pues lo que nosotros vamos a ver son eritrocitos que van a estar disminuidos de tamaño, que van a tener un halo pálido mucho más grande que un eritrocito normal al centro, lo que nos habla de una concentración de hemoglobina baja. Y bueno, ¿cuál es el tratamiento de nuestra anemia por deficiencia de hierro? Muy importante y que luego se nos olvida. La dieta rica en hierro. Nosotros podemos dar su dosis de hierro elemental, que es de 5 a 6 miligramos por kilo, pero si nosotros no aseguramos una dieta rica en hierro, nosotros podemos dar el hierro que el promedio de tratamientos de 4 a 6 meses, saturamos eventualmente nuestros depósitos de hierro, suspendemos nuestro aporte de hierro suplementario, pero si nosotros no cuidamos y les hacemos hincapié a las mamás de nuestros pacientes sobre la dieta rica en hierro, pasarán otros 6 meses donde nuevamente vuelve a pasar lo mismo, vamos a bajar nuevamente nuestras reservas y va a regresar con nosotros, digo, bien felices más consultas. Pero recordemos que la deficiencia de hierro tiene un impacto a nivel del neuroresarrollo, sobre todo impacto a nivel de lo que es el desarrollo cognitivo de los pacientes. Entonces tenemos que ser muy persistentes en esta parte. Y pues bueno, que recordemos que son los alimentos ricos en hierro, donde tenemos una buena cantidad de hierro, pues son la carne roja, obviamente todos los vegetales verdes, leguminosas y algunos frutos secos, como son silva la pasa y pasas, la azacelga, espinaca, recuerden la caricatura, claro, claro, ya no me tocó, ¿verdad? Popeye, pero donde también nos hacían ese hincapié de forma indirecta, porque precisamente, efectivamente, son estos nutrientes contenidos en los vegetales verdes que son mejormente aprovechados por el organismo. Y les decía, pues bueno, si tenemos que dar una suplementación de hierro, sí, si nuestros niveles de hemoglobina sí están muy disminuidos, si tenemos una anemia leve, donde no tenemos una repercusión importante, donde el paciente únicamente fue por mecanismo incidental, porque a lo mejor apenas empezó a tener un poquito de alteración en su actividad física diaria, si los niveles de hierro seri que no son muy bajos, si la hemoglobina no está por debajo, en los pacientes de la Ciudad de México, por debajo de 11 gramos de hemoglobina, incluso exclusivamente, la pura dieta rica en hierro corrige esas anemias. Claro, obviamente, si estamos ante un paciente donde ya dejamos, que ya fue un periodo más prolongado de tiempo, donde no nos habíamos dado cuenta, la mami no se había dado cuenta que había estado más palidito ni nada, donde ya tenemos hemoglobinas por debajo de 10 gramos, bueno, ahí sí, tenemos que dar una suplementación de hierro que les decía es de 5 a 6 miligramos por kilo por día de hierro elemental. Pueden utilizar la fórmula que ustedes prefieran, hay algunos que se absorben mejor, pero en realidad no hay una preferencia, si ustedes lo dan bien se va a absorber, no hay ningún problema, pero sí que cuidemos la parte de la dieta que es sumamente importante. Y aquí, bueno, lo que les comentaba hace un momento, tenemos diferentes tipos de sales, la que ustedes prefieran no hay ningún problema, la que generalmente nosotros tiene un poquito más de aprovechamiento es el sulfato ferroso, aunque les digo cualquiera de ellas puede ser utilizada sin ningún problema, únicamente fíjense o tengan a la mano la preparación o los datos de la preparación que ustedes comúnmente vayan a estar utilizando o las dos más frecuentes que ustedes quieran utilizar o que tengan en el mercado, porque lo que sí varía es los gramos o miligramos de hierro elemental que contiene cada presentación, entonces nada más en eso sí tienen que hacer hincapié, porque la dosis es en base a hierro elemental, no en base a la preparación porque es menor, pues nada más hay que hacerlo, fíjense, todas las presentaciones dicen tantos mililitros equivalen a tanto de hierro elemental, entonces nada más por favor que no se les olvide esa parte. Y otra causa sumamente de estudio en todos los países pues es la participación o la importancia que ha tenido la fortificación de los alimentos, cereales y en general lácteos, etcétera, etcétera, el que ustedes quieran nombrar en relación a la fortificación con hierro. Y bueno, pues hay de igual manera múltiples estudios donde se empezó a ver la probabilidad y la capacidad y la importancia que tendría el fortificar los alimentos con hierro debido a esta alta prevalencia de anemia a nivel mundial, sobre todo en países en vías de desarrollo. Y esto pues obviamente porque lo que se quería era disminuir el impacto en el neurodesarrollo de estos niños y que obviamente sí han sido de suma importancia en países como el nuestro, incluso en el 2015 en un estudio que se realizó en Costa Rica donde siguieron a los pacientes por cinco años pues vieron que ellos pudieron reducir con únicamente la fortificación de alimentos que son de los alimentos que dan como en los desayunos escolares cómo se podía llegar a disminuir la prevalencia de la anemia en estos países y en Costa Rica reportan una disminución hasta del 19%, lo cual sí está impactando a nivel de lo que es la salud pública. En México también hemos realizado estudios acerca de la fortificación de los alimentos y de la prevalencia de anemia en nuestros niños y en un estudio publicado en Nutrición Journal del 2014 se reportó un estudio donde se hizo un comparativo del 2005 al 2008 donde se hizo suplementación de hierro no aquí suplementación con alimentos fortificados sino aquí dieron una suplementación de hierro e hicieron dos grupos los dos donde tenían que llevar las mismas características de dieta rica en hierro, vuelvo a hacer hincapié en esto no es únicamente los suplementos tenemos que educar a una adecuada alimentación y entonces se comparó a dos grupos uno al que sí se le dio suplementación con la dieta y al otro al que únicamente se le dio la dieta nada más y entonces pues vieron que sí había mejoría en los niveles de ferritina que son los niveles de depósito aquí la única característica dentro de este estudio es que los niños tenían una disminución de hemoglobina o dentro de lo normal o muy cerca a lo normal era una anemia leve pero donde vieron el efecto que tenía era a nivel de los depósitos por lo tanto aquellos pacientes que se veía que por depósito forzosamente en algunos meses iban a llegar a presentar la anemia clínica o la anemia por cifras de laboratorio no la presentaban y una de las cuestiones importantes de dar el tratamiento con hierro tanto dieta como suplementario pues es qué es lo que vamos a tener qué es lo que le vamos a explicar a nuestros papás a nuestras mamás qué van a tener con estos pacientes y bueno pues qué vamos a ver la respuesta al hierro es sumamente rápida eso es una muy buena característica que tiene ¿por qué? porque nosotros desde la primera semana de tratamiento lo primero que vamos a ver es que va a aumentar la cuenta de reticulositos y esto no es que estemos lisando es que resulta que el hierro es un nutriente que lo requiere la médula ósea que lo requiere la hemoglobina para poder formar sus componentes cuando está deficiente pues esto se reduce y como está reducido recuerden lo que les decía es la causa más frecuente de las anemias arregenerativas entonces por lo tanto pues no hay producción una vez que empezamos a darle el nutriente que necesita la médula dice perfecto ya estoy recibiendo lo que me hace falta ahora sí puedo producir y entonces como estoy deficiente empiezo a producir de más entonces la primera semana de tratamiento vamos a tener una respuesta reticulocitaria o reticulocitosis de forma esperada por la respuesta a tratamiento para la deficiencia de hierro y ya a las cuatro semanas pues ya vamos a tener un aumento franco de la hemoglobina el hematocrito y el hierro sérico vamos a tener una normalización de la saturación de transferrina y de ferritina sérica y va a disminuir la capacidad total de fijación de hierro ¿por qué? porque obviamente ya estamos mejorando nuestros depósitos de hierro pero también una causa muy frecuente es que regresen y resulta que no hubo respuesta y nos dice la mamá pues yo lo veo igual sigue pálida se sigue durmiendo le estoy dando el hierro y yo no veo que haya ningún beneficio y tomamos laboratorio y que creen efectivamente no hubo ninguna respuesta y entonces ¿por qué se puede deber esto? pues una recordemos y eso no debemos olvidarlo el hierro es sumamente irritante entonces pues a veces la tolerancia no es buena y entonces el paciente dice la mamá no pues es que me lo escupe es que se lo doy y se vomita entonces pues mejor ya no se lo di porque se siguió vomitando entonces me daba más angustia que siguiera vomitando porque por si tiene anemia y lo vomita pues entonces ¿qué va a pasar? efectos secundarios gastrointestinales bueno también había pacientes que permanecían con náusea durante la mayoría del día durante el tratamiento con hierro donde referían dolor abdominal por el tratamiento por hierro otras causas pues es obviamente estados de mala absorción lo que les comentaba si son pacientes que han estado previamente con una patología abdominal con una parasitosis pues vamos a tener una deficiente restauración de nuestros depósitos de hierro y esto que también últimamente ha cobrado una importancia sumamente importante porque se ha visto que en aquellos pacientes donde se ha dado su aporte de hierro de forma adecuada con una dieta de hierro adecuada y que a pesar de todo esto y con una identificación precisa de una deficiencia de hierro no responden y es precisamente debido a que se ha detectado la infección por helicobacter pylori y también en los últimos tres años ha habido un gran número de artículos donde se han encargado de ir a buscar la causa por la que helicobacter pylori disminuye la capacidad de absorción del hierro a nivel intestinal aún en la actualidad no hay un fundamento específico del por qué lo causa unos dicen que porque va a dañar la mucosa porque se relaciona más a sangrados de tipo gastrointestinal a gastritis erosivas etcétera y que esa puede ser la causa de que se presente esto la utilización de algunos medicamentos como son antibióticos antiácidos y obviamente mucho hincapié en los alimentos recordemos que el hierro acabamos de decir que es sumamente irritante y la gran mayoría y les voy a decir que yo creo que de la gran mayoría de las referencias que me hacen por pacientes que no responden al tratamiento con hierro es porque lo estamos dando mal y porque lo estamos dando mal porque no le estamos explicando al familiar cómo se tiene que dar si efectivamente es muy irritante estamos de acuerdo y entonces qué hacemos y lo hacemos incluso no pues tomeselo después de los alimentos se lo da o con un vasito de lechita para que no le caiga tan pesado y pues resulta que el hierro se evita su absorción con los alimentos y entonces qué pasa que podemos estar un año dándole suplemento de hierro al paciente y hagan de cuenta que no le están dando absolutamente nada y así se pueden pasar meses y no se va a absorber nada ¿por qué? porque requiere del ayuno para que pueda ser absorbido entonces por favor nada más así que no se les olvide el hierro debe de administrarse mínimo 30 minutos antes de cualquier alimento de 30 minutos son ahora únicamente se puede dar con cítricos que puede ser juguito de naranja agüita de limón o con vitamina C que algunos prefieren darlo en combinación o como yo les digo no se quiebren la cabeza con agüita simple nada más y así aseguran la absorción del medicamento sin ningún problema en aquellos pacientes donde vamos a tener muchas manifestaciones como aquí les comento las complicaciones como son que estén con agruritas es que el niño le da agrura es que el niño tiene mucha náusea es que empieza a pasan las dos cosas o se estriñó tiene diarrea o empiezan a asustarse las mamás y van corriendo a buscarnos es que está haciendo negro de la popont todo eso tenemos que explicarle a la mamá que se puede presentar afortunadamente la gran mayoría de los pacientes que requieren suplementación con hierro no lo vamos a tener de hecho yo creo que de todos estos síntomas acompañantes el más común es la náusea y esa generalmente se quita entre el tercer y el cuarto día de que empiece a ingerir el complemento de hierro entonces es algo que puede ser manejado nada más que tenemos que explicarle a los papás porque si no obviamente ellos se van a desesperar y lo que va a pasar es que se lo van a dejar de dar cuando lo administramos de forma intramuscular que como siempre les he dicho en el paciente pediátrico y en general también en el adulto siempre la que se prefiere es la oral ¿por qué? porque tanto la intramuscular como la intravenosa tienen muchos mayores efectos adversos durante su administración y no ofrecen ningún beneficio adicional en relación al incremento de hierro que el oral recordemos también que las anemias por deficiencia de hierro la gran mayoría de ellas son de un periodo crónico no se instalan de una forma abrupta a menos que bueno si tengamos una hemorragia masiva y ahí hablaríamos de otras cosas incluso ahí no pensamos en hierro sino en otra forma de sustituir pero generalmente la anemia por deficiencia de hierro requerimos de un tratamiento que no es en agudo entonces no tenemos por qué tener el organismo ya hecho a andar a este momento mecanismos de compensación entonces no tenemos por qué subirlos de una forma rápida de unos niveles de hemoglobina de 8 y lo queremos llevar a 12 en la primera semana no el hierro oral es bastante bien dado bien explicado les digo es bastante bien tolerado y como lo vieron en la primera semana ya tenemos respuesta entonces siempre se debe preferir la suplementación oral y bien pasando ya a la segunda de las anemias nutricionales mucho menor frecuente la edad pediátrica que es la anemia megaloblástica y bueno esta como les decía no es muy común para nosotros los pediatras generalmente cuando se presenta es mucho más frecuente por deficiencia de folatos que por vitamina B12 y en algunas otras causas más raras es cuando se debe a defectos hereditarios de la absorción o del transporte del metabolismo del metabolismo del ácido fólico o de la vitamina B12 nada más para recordar un poquito recordemos que en el estómago la pepsina va a separar a la vitamina B12 de las proteínas como las ingerimos y este a su vez se va a unir al factor intrínseco a nivel gástrico y el cual nos va a ayudar al transporte por el intestino para ser absorbido en el ilión terminal y obviamente en México la primer causa de que se presente la deficiencia es por alcoholismo y por hepatopatía obviamente la causa primaria es en los pacientes adultos como les decía este es mucho menos frecuente en los pacientes pediátricos ¿cuánto necesitamos de vitamina B12? bueno pues nuestras necesidades diarias afortunadamente son bastante bajitas estamos hablando de dos unidades por gramo por decilitro estas nos van a durar aunque no le diéramos ningún solo aporte nos las vamos a acabar entre 3 a 6 años por lo tanto la frecuencia de que se presente esta anemia pues es sumamente baja ¿sí? obviamente no la sintetizamos en el organismo ingresa unida proteínas de origen animal lácteos y las carnes y estos son los requerimientos de vitamina B12 y ácido fólico que marca la OMS ¿sí? donde tenemos tanto los requerimientos lo mismo a diferentes edades recordemos nosotros ya los adultos es una sola nosotros si tenemos variación pero en realidad en esto tampoco la variación es tan importante prácticamente es muy similar entre todas las edades este del paciente pediátrico cuando vamos a tener este presencia de estas alteraciones volvemos a lo mismo y principal van a ser las nutricionales que afortunadamente suele ser muy rara por mala absorción gástrica por la presencia de anemia perniciosa gastrectomía o a una ausencia congénita factor intrínseco por algunas otras gamas de alteraciones a nivel intestinal que van desde los trastornos de la luz intestinal a saciega contaminación perdón bacteriana pancreatitis parasitosis y esta sí es importante sobre todo en pacientes con parasitosis por giardia suelen llegar a desarrollar anemias megaloblásticas de forma importante nuevamente las características clínicas de la anemia megaloblástica en relación a la anemia por deficiencia de hierro son muy similares cuál es la causa frecuente por la que nos llevan a los pacientes palides ese es nuestro síntoma primario pero tenemos que estar obviamente igual si ya tenemos y ya interrogamos de una forma adecuada si este paciente ya tuvo este afecciones intestinales si de verdad ya tiene una deficiencia completamente nula de nutrientes bueno pues entonces después de haber hecho esto vamos a solicitar nuevamente nuestra biometriamática que lo que nos va a decir es que tenemos una anemia ¿por qué? porque tenemos una hemoglobina que está por debajo de dos desviaciones estándar nuestro BCM que a diferencia de la deficiencia de hierro donde es un BCM bajo con un este BCM por debajo de los 80 centolitros aquí lo vamos a tener por arriba de 100 centolitros para que nosotros digamos que es una anemia macrocítica siendo la principal causa las deficiencias vitamínicas aunque como les decía en nuestro país las dos causas más comunes de que se presente esta deficiencia van a ser las alteraciones hepáticas y generalmente secundarias a la ingesta crónica de alcohol obviamente como lo habíamos visto la biometría es nuestro pilar diagnóstico de nuestra patología pero obviamente tenemos que hacer el estudio complementario y dentro de nuestro complementario pues es la determinación cerca tanto de vitamina B12 como de folatos en sangre y lo mismo estos son parámetros generales pero mucho dependerá del laboratorio donde ustedes vayan a hacer la determinación que les va a dar sus valores dentro de lo normal entonces nada más apegarse a los que en el laboratorio que ustedes hayan enviado se encuentre fuera del rango y que vamos a encontrar nosotros cuando revisamos el frotis de sangre periférica de estos pacientes pues vamos a detectar cambios megaloblásticos que precisamente aquí estamos viendo un monocito que está este chiquitito y otro grandote y aquí más característicamente el polisegmentado donde vamos a tener que el núcleo se va a dividir en varios fragmentos mayores a los que esperaríamos nuevamente cuál es nuestro pilar en el tratamiento de una anemia nutricional pues la dieta esta es lo más importante y qué va a tener o qué alimentos van a ser ricos en ácido fólico lo mismo los vegetales verdes son los principales productores de estas proteínas aunque también lo tenemos en algunas leguminosas cereales verduras incluso en el huevo como proteína pero es muy importante también explicarle a la mamá lo mismo que les decía con la deficiencia de hierro de nada nos sirve si no se cuida esta parte y también comentarles el ácido fólico ese sí es muy lávit si ustedes recocen las verduras pierden el ácido fólico cuál es la consistencia del alimento para que todavía tenga una buena cantidad del ácido fólico tienen que estar cocinados al vapor o en agua pero donde todavía no están completamente blanditos y que ya se deshacen ahí ya perdieron el ácido fólico para que ustedes den un alimento rico en ácido fólico uno con los alimentos principalmente las verduras es en crudo o a vapor o como les decía o en agua pero donde todavía la consistencia es blanda pero firme ya cuando se deshizo el ácido fólico se fue y obviamente pues la suplementación del ácido fólico como se debe de dar de forma general a partir de los escolares y adolescentes a 5 miligramos por día en los pacientes menores de un año la dosis es de 2.5 que sería media tableta y la suplementación de vitamina B12 que les decía es todavía sumamente más rara en los pacientes pediátricos pero bueno cuando la llegamos a ver no va a ser en el paciente este escolar o preescolar generalmente ya la vemos en el adolescente y bueno ya el tratamiento se da con vitamina B12 esta es nada más para que vean las preparaciones con las que contamos en el mercado en relación a la vitamina B12 y el ácido fólico lo que les decía de la dosis sobre todo la del ácido fólico es la que me interesa que se aprendan rarísimamente verán ustedes una deficiencia de vitamina B12 ¿cómo la damos si llegamos a tener que dar vitamina B12 de forma intramuscular? pues cuando tenemos un paciente sumamente deficiente las dosis van a iniciar de forma diaria por la primera semana después se van a dar cada cuatro semanas y luego se da un mantenimiento cada tres meses les decía sumamente raro lo que sí tenemos mucho más frecuente es cuando se presenta deficiencia de ácido fólico y como les decía la dosis va a ir de 2.5 a 5 miligramos y es la misma dosis que se mantiene como parte de su dosis tanto inicial como de mantenimiento y nuevamente para que no se nos olvide lo que les había comentado inicialmente ¿cuáles son los datos pivote de un paciente con anemia para sospecha de anemia nutricional? ¿cómo están nuestros índices eritrocitarios? ¿sí? es una anemia macrocítica por un BCM por arriba de 100 fentolitros ¿sí? o es una anemia microcítica porque tenemos un BCM por debajo de los 80 fentolitros y entonces ahí nosotros vamos a tener que la mayor frecuencia va a ser una deficiencia de vitamina B12 para la anemia macrocítica y por mucho y con mayor importancia a nivel del país y mundial la deficiencia de hierro ¿sí? en el 2009 nosotros hicimos un estudio con uno de los residentes del hospital para ver precisamente la prevalencia de anemia por deficiencia de hierro en el hospital en el que laboro actualmente y encontramos una prevalencia de anemia por deficiencia de hierro tomado de los pacientes que acudían por múltiples causas no por anemia sino que acudían por a su consulta de control a la consulta pediátrica general y encontramos una prevalencia del 6.9% que es muy parecida a lo que se reporta en los países del primer mundo nada más cabe aclarar que la población que acude a un hospital tenemos otro problema adicional acá no tenemos mucho desnutrido sino más malnutrido tenemos un problema importante de obesidad entonces por eso creemos que se ve esta diferencia en relación a lo que reporta el resto de los centros pero es por esta característica que tampoco es nada buena y que conforme han pasado los años como ustedes bien lo saben también nos ha traído múltiples problemas en relación a la obesidad infantil nada más recordarles y ponerles un ejemplo muy claro tenemos que ser muy conscientes en la dieta lo que les comentaba les voy a platicar en dos minutos rápidamente el caso de una paciente con diagnóstico de alergia alimentaria en la niñez donde me llegó con una pancitopenia secundaria a una anemia nutricional combinada por deficiencia de hierro y deficiencia de folatos donde no estaba recibiendo una dieta de forma adecuada y resulta que llega en un estado de gravedad para que vean la importancia únicamente de llevar una dieta tan deficiente llego con 6 gamos de hemoglobina con 600 neutrófilos totales y con plaquetas de 17 mil un daño a nivel medular por nutrición muy importante se le hacen todos los estudios donde se ve la deficiencia obviamente de todos estos componentes una deficiencia de hierro de 8 un hierro sérico de 8 un folato muy por debajo de los valores normales para que vean el impacto que puede tener esto y esto era porque la mamá desde hace muchos años como se había quedado con la deficiencia la alergia a los alimentos pues ya le daba miedo darle cualquier cosa entonces ya no le daba de comer más que tres cositas literalmente lo que comentaba que era importante que empezara a comer lo que tenía que comer y curiosamente empezó a darle de comer y ustedes creen que ha hecho alergia a nada entonces por favor insistan mucho en la dieta hagan mucho hincapié de que si está bien que haya alergias a alimentos pero que tienen que seguir con su alergólogo y tienen que volver a intentar ingerir los alimentos porque muchas de las veces son alergias transitorias ni siquiera son alergias permanentes bueno con esto termino espero que les haya sido de utilidad gracias un saludo y Gracias.